La verdad es que hay novedades y muchas, estamos muy contentos ante todo, ayer con el señor gobernador nos encontramos, pudimos plantear y charlar también después de tantos meses de buscar con los compañeros del centro la reunión porque habíamos estado desde más o menos marzo, marzo-abril, queriendo hablar con el gobernador y se nos había complicado bastante cuando él iba a Buenos Aires. Nada, la verdad es que el martes pasado estaba viajando a la ciudad de Trelew y bueno, fue casualidad pura o no sé qué, arreglamos para poder reunirnos con él y accedió, así que ayer pudimos charlar y comentarle, plantear la situación que estábamos atravesando y bueno, se comprometió a que la provincia salde la deuda que tenemos hoy del contrato que teníamos con el edificio que dejamos hace unos días nomás, así que nada, va a saldar la deuda que era de 118 mil pesos, que no era poca cosa y a su vez nada, se comprometió a que todos los estudiantes de Chubut en La Plata puedan tener también una nueva sede, así que nada, estamos muy contentos porque se comprometió a que la provincia va a pagar un nuevo alquiler y se va a hacer cargo de firmar contratos y todos los papeles correspondientes como para que también no vuelva a suceder esto, que era lo que nos preocupaba a nosotros, que pibes escuchense, salgan de adelante para poder tener un edificio del Cucho.